Genial, pues vamos a empezar con esta Masterclass. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta Masterclass online con Javi Rollo y con Navasat. Hoy tenemos con nosotros a Javi Rollo, que es ilustrador y también es profesor del Master Online de Ilustración Editorial y Publicitaria de Navasat. Y nada, muy brevemente, antes de empezar, quisiera explicaros a todos y a todas, a aquellas personas que aún no conocéis Navasat, quiénes somos. Así que muy brevemente os explico qué es lo que hacemos en Navasat. Navasat es una escuela online especializada en diseño, creatividad y fotografía. ¿De qué manera podemos describir a Navasat? Pues con cuatro conceptos muy rápidos. El primero, la profesionalidad, porque creemos que la mejor manera de aprender es a través de los profesionales en activo, de aquellos profesores que están en activo. El segundo concepto que nos define muy bien es la práctica. ¿Por qué? Porque una muy buena manera de aprender es a través de proyectos reales y además proyectos que puedan formar parte de tu portfolio profesional cuando finalices el máster. El tercer concepto que nos define es el online. ¿Por qué? Porque hemos reinventado la metodología online y le llamamos online porque tenemos clases online en directo todas las semanas que siempre puedes ver en diferido. Pero además, porque el online no es solo una metodología sino que es la proximidad. Intentamos ser muy cercanos de romper esa barrera de la distancia con nuestro online y tener un seguimiento continuo tanto con los profesores como con los alumnos y alumnas. Aquí tenéis una muy pequeña representación del equipo humano que forma parte de Navasat. Puedo decir que esta foto es un poco antigua. Tenemos que renovar foto. La verdad, hemos crecido. Pero aquí tenéis una pequeña representación de aquellas personas que formamos parte como del departamento académico, del departamento de administración, departamento de asesoramiento y admisiones o departamento de comunicación. Y ya está. Solo recordaros, además, que este mes de mayo o junio empiezan estos másters. También tenemos convocatoria de octubre y noviembre de 2021 de todos los demás másters. Pero sí que en concreto del máster online en ilustración editorial y publicitaria empezamos en junio de 2021, donde Javi es profesor. Así que nada, ahora sí que doy paso a Javi. Javi, para que nos expliques la masterclass de hoy que es sobre escribir con dibujos. Y sí que recordaros que dejaremos unos minutos al final, ¿vale? Para que preguntéis cualquier duda a Javi y Javi os contestará porque está viendo el Twitch en directo. Está viendo todos vuestros comentarios, ¿verdad, Javi? Así es. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Gemma. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con todas vosotras. Y, bueno, como os ha dicho Gemma, intentaré ser muy ágil con la presentación porque siempre que me pongo a hablar tengo un montón de cosas para contar y no quiero tampoco alargarme eternamente. Y cualquier comentario que queráis dejar, intentaré ir mirándolos. Los tengo aquí en el chat, aquí al lado, justo. Y, bueno, voy a empezar ya con la presentación, si os parece, y entramos de lleno, ¿vale? Lo que os voy a contar hoy es cómo trabajo, ¿vale? Cuáles son un poco mis orígenes y mi metodología. Un poco de todo. Y, sobre todo, una cosa que a mí me parece siempre muy interesante de la gente a la que sigo, que es intentar descubrir un poco de dónde vienen las cosas que hacemos, ¿no? Los que trabajamos en el campo creativo, en mi caso, en la ilustración. Hay algo que siempre digo cuando hago esta presentación y es esto, ¿no? Esto de aquí. Que es una especie como de fracaso porque realmente no he conseguido todavía hacer una presentación donde solo, solo muestre las cosas con dibujos. Pero, bueno, dicho esto, que siempre lo digo, lo primero que hago con esta presentación es explicar un poco de dónde vengo, ¿no? Cuáles son mis intereses, sobre todo. Entonces, con este esquema, si veis ahí en el centro estoy yo, Javi Rollo. Y, de alguna forma, hay tres cosas que a mí me interesan muchísimo, que es dibujar, evidentemente, disfrutar y socializar. Puede parecer un poco tópico, pero es así. O sea, yo creo que vivo, sobre todo, para intentar disfrutar todo lo que pueda y me gusta muchísimo socializar y estar con la gente. Entonces, entre cada uno de esos conceptos también existen cosas que me interesan, ¿no? Cuando junto dibujar con disfrutar aparece todo el mundo de la creatividad que me interesa muchísimo. y, asociado a la creatividad, el hecho de aprender y de dar clase también como profesor, porque es algo que va muy asociado al hecho de ser creativo continuamente, ¿no? Entre disfrutar y socializar, me gusta mucho la vida en general, el amor, el sexo, comer, cosas muy normales y muy animales y muy básicas. Y entre dibujar y socializar, me gusta hablar de temas sociales y dentro de los temas sociales, como sabéis, si me seguís, he hablado mucho sobre feminismo. Los dos últimos libros que he hecho son sobre el mundo del feminismo, pero dirigido a los hombres, de algún modo, ¿no? Bueno, dicho esto, empezaremos con, vamos a ver, digamos, las intersecciones que tengo yo aquí y empezaremos con la parte de creatividad y aprender. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía siempre, o sea, que me hacía, que después de estar trabajando muchos años siempre intentas mirar para atrás y ver un poco de dónde vienes, es que realmente para mí ha sido muy importante la música, ¿vale? La música en mi casa. La fotografía esta que veis, aquí antiquísima, son mi madre a la derecha con una bandurria y mi tía con una guitarra. Mi tía está posando, no tenía ni idea de tocar la guitarra, la verdad, pero está ahí. Y mi madre sí, porque estudió música, llegó a dar clase de música. Yo vivía en una casa en la que mi madre era profesora de música y había una habitación completa donde cada día venían 8 o 10 niños a aprender con mi madre. Y de algún modo, lo que es la música, que siempre me ha acompañado, ha hecho que viva en un ambiente siempre como muy alegre, ¿vale? Con mucha gente, con mucha capacidad de socializar, etcétera. De ahí, otra de las grandes influencias que he tenido, que tenía cuando era pequeñito, eran estos artefactos que eran unos cómics rapados con un papel de malísima calidad, un papel que se puede asemejar un poco al papel de periódico, pero a color, donde imaginaros que, no sé si me imagino que habrá gente que lo conocerá, otros no, eran TVOs de Mortadelo y de Zipizape. Mi padre llegaba de trabajar el sábado al mediodía, porque se trabajaba los sábados, y traía dos TVOs, uno para mí, el de Mortadelo, y otro para mi hermano, que era el de Zipizape. En realidad, yo me zampaba los dos, me los leía de arriba a abajo, y de algún modo, el hecho de dibujar cómics, luego yo aprendía a invitar a Mortadelo, iba a clase y dibujaba Mortadelo a todos mis amigos, y recibía ese cariño que ahora, y ese feedback, ¿no?, que recibimos ahora en las redes sociales, no sé si llamarle cariño, porque a veces, más que cariño, lo que hacen es meter de caña, pero sí es verdad que ese momento de repartir Mortadelo en clase era una forma como de tener la primera red social, ¿no?, para mí, y creo que eso es muy interesante. Ahí lo puedo conectar con el hecho de que yo trabaje ahora con las redes sociales también, quiero decir que hay una relación súper directa, y por otro lado, hay una relación muy directa en el hecho de que siempre he dibujado cómics desde pequeñito, y de algún modo, todo lo que hago desde entonces es contar historias y escribir con dibujos, como dice la presentación, ¿no? Este es uno de los primeros trabajos que hice, que era cuando yo tenía 18 años, año 90, y bueno, tuve la suerte de que conocía a un tipo que tenía un periódico, era el coordinador este Nicolás Espada, un suplemento de un periódico que se llamaba El Ebro Económico en mi ciudad, Zaragoza, y la suerte fue que enseguida me encargaban cosas y tuve la suerte de que me encargaran precisamente la portada de un periódico de economía, ¿no? ¿Por qué os lo enseño? Porque ilustrar al final supone tener que meterte en mundos que ni siquiera te imaginas que te tendrías que meter, ¿no? Y aprender de ellos. O sea, yo con 18 años tuve que aprender lo que era el IVA, lo que eran los impuestos, el IRPF, los presupuestos, mil historias, que para un chaval de 18 años la verdad es que podía ser un rollo patatero, pero a mí me sirvieron de mucho, ¿no? De ahí salto a otro lugar en el año 2000 al que me voy a vivir para contaros un proyecto que fue un absoluto fracaso en cuanto a lo económico, pero fue muy enriquecedor en cuanto al aprendizaje, ¿vale? Que fue un proyecto que monté con un equipo de gente que era mi estudio de diseño, yo siempre he trabajado en grupo, siempre he trabajado con gente, o sea, soy ilustrado, pero soy de formación diseñador y siempre he intentado mezclar esas dos cosas, ¿no? Este pueblo es Sigüenza, está a unos ciento y pico kilómetros de Madrid y allí decidimos montar una historia, más que una tienda, ¿no? O una línea de productos, una historia que se basaba en la idea de que este personaje que veis aquí era una señora que se llamaba Tía Felisa y lo que ocurría era que nos habíamos inventado que esta señora se había muerto, era mi tía y nos había dejado un montón de dinero para hacer todo lo que quisiéramos. Ya habíamos decidido montar una tienda, la tienda era esta, tremenda tienda en medio de un pueblo, ¿no? Y aquí vendíamos todo tipo de botijos y de historias neorrurales, objetos neorrurales le llamamos. Entonces nos dedicamos a ver cuáles eran los valores y los artesanos que había en la zona para a partir de ahí generar productos nuevos y hacer cosas nuevas. Y una de las cosas que hacíamos eran esta especie de cojines a partir de telas de fieltro que nos cosían señoras del pueblo. La verdad es que era muy divertido porque esta, por ejemplo, era una virgen, la virgen de la salud, que era una virgen de la zona y hacíamos cosas como que nos la bendecía un cura del pueblo y la subíamos de precio y cosas así, ¿no? Luego, como había piedras en el suelo, pues hacíamos anillos de piedra del suelo, como había unos boteros buenísimos, unos tipos que hacían botas de vino, hacíamos botas de vino ilustradas con ellos que flipaban, ¿no? Porque de repente llegaban unos frikis que habían llegado de Bilbao, que es de donde venía yo de estudiar, allá un pueblo a Sigüenza, en Castilla-La Mancha, con dos habitantes por kilómetro cuadrado, a explicar que había que hacer unas botas de vino con margaritas y alucinaban. Bueno, la cosa es que, digamos, que estuvo funcionando más o menos de forma que de este proyecto salía un sueldo para una persona, ¿vale? Pero evidentemente no era un gran negocio porque había un gran trabajo detrás de diseño, de preproducción, de idear los productos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos lo pasamos bien. Ya el proyecto culmen dentro de este proyecto, vais a flipar ahora, fue este de aquí, no este chaval, este chico es un chico que era un colega, que era albañil, que era paleta y que de repente nos dijo, oye, yo también quiero tener mi propio muñeco, ¿no? No me iréis uno. Y llegamos a hacerle 10 personajes, es Juanan y le hicimos el mini Juanan, que es este de aquí. Y mini Juanan, pues hicimos solo 10 unidades, el tipo lo que quería, en realidad era, intentaba o creía que con estos mini Juanan iba a ligar de algún modo allí y la verdad es que no ligaba nada. Porque claro, el tío que decía, bueno, me llevo el muñequito y voy de Van en Bar y seguro que esto me da un aspecto como un poquito más, un poco más amable y tal, un poco más, que va. Al final lo que pasaba era que el mini Juanan aparecía entre las botellas de Whisky Dick y la de Ginebra y la Larios allí, como porque iba cambiando los mini Juanans a última hora por copas, ¿vale? Este era el mini Juanan. Y de aquí, de toda esta etapa, y por eso os lo explico, también empezamos a hacer vinilos decorativos para la pared, que no era otra cosa que intentar publicar dibujos en lugar de en papel, dibujarlos, publicarlos en la pared. Y de ahí nació un proyecto que todavía sigue en marcha. Nació en Sigüenza, con tía Felisa. Era un proyecto en el que yo hacía dibujos, por ejemplo, y contaba cosas y luego se podían pegar en la pared y utilizarlo como decoración. Y bueno, y a partir de ahí, pues nos lo llevamos luego a Barcelona. Ese proyecto hoy en día se llama Chispum y hemos seguido haciendo cosas muy orientadas sobre el mundo de los niños, habitaciones de niños o, bueno, también a habitación de adulto y a historias que contar. Aquí, por ejemplo, hay un medidor a la derecha, que es ese cohete medidor para medirte en la pared o frases o, por ejemplo, cosas como esta que hemos ido investigando con los materiales, etcétera, en la que, por ejemplo, planteamos que hay unas constelaciones completas en la pared que cuando apagas la luz, pues de repente se ven en la oscuridad. Y funcionan muy bien. A partir de ahí, pues otros vinilos como estas flechas o este elefante pizarra, por ejemplo, sobre el que puedes dibujar y así. A raíz de ahí, ¿qué ocurre? Nosotros empezamos a trabajar mucho en vinilo decorativo y hay un día en el que nos empiezan a llamar los hospitales infantiles para pedirnos algunos productos que tenemos nosotros en la web como Chispum, ¿vale? O sea, nosotros tenemos la web de Chispum, nos empiezan a llamar los hospitales y nos empiezan a salir proyectos de humanización de hospitales. ¿Qué es la humanización? La humanización es, digamos, tratar que un hospital de aspecto frío para los niños pueda llegar a ser más cálido, pueda entenderse como un espacio que esté más acorde con los intereses y la gráfica de los niños o el mundo, el universo de los niños. Además de eso, también se trabaja mucho con los profesionales para que tengan herramientas para comunicarse con los niños también y con los chavales, ¿no? Pero bueno, aquí veis algunos proyectos, voy a ir pasándolos. Esto es un proyecto para el Hospital Sant Joan de Déu, para una serie de ellos, donde aparecen ilustraciones que hice con el motivo de Barcelona, donde cada uno de los despachos era una zona de Barcelona, es evidentemente una clínica que hay aquí en Barcelona. Luego hemos, lo que hemos hecho también, por ejemplo, hicimos un proyecto muy chulo que era para decorar el interior de una ambulancia pediátrica, era el primero que se hacía en España y que trabajamos también con, tanto como los profesionales de la ambulancia, como con los médicos, etcétera, trabajando pues un tema que sacamos con ellos imaginándonos que esa ambulancia era un submarino en el cual entra el niño, se le pone el oxígeno, se pueden ir cambiando las luces, etcétera. Ocurrió que al año se hicieron unos estudios de cómo habían bajado los niveles de sedación en los niños, evidentemente no solo es por los vinilos y por la decoración, sino por todo lo que conlleva el tratar la humanización y el hecho de tener cuidado con los niños. Yo me imagino que, y es así, ¿no? Que un padre o una madre que llega con el niño que tiene un problema grande, de repente le viene una ambulancia de este tipo donde realmente se cuidan los detalles y el nerviosismo también disminuye y no se contagia ese nerviosismo entre los padres y el niño, ¿no? Es importante entender que son familias completas y que la relación de las emociones y la gestión de las emociones en esos momentos son compartidas de toda la familia. A partir de ahí empezamos también un proyecto muy grande con Valdebron, con el hospital más grande de Barcelona, el hospital infantil más grande, con el que todavía hoy en día estamos y con unos códigos de ilustración un poco diferentes, ¿no? Y bueno, en este caso con áreas del mundo donde se explican áreas completas de África, de Europa, etcétera, y se van trabajando. A partir de ahí voy a saltar a otra cosa que tiene que ver con el aprendizaje y con la creatividad, pero que es esta idea de la creatividad, ¿no? La creatividad es algo para mí que no se puede describir, o sea, que no podemos hablar de ella, no se puede definir, pero sí se puede practicar. Y hay una cosa que me parece súper importante, ¿no? Y es que todos somos creativos, o sea, yo creo que hay una idea falsa de que solo los que ilustramos, los que generamos arte, los que generamos diseños, etcétera, somos creativos, estamos en este mundo y sin embargo todos nacemos creativos, es algo inherente al ser humano y muy ligado al aprendizaje. Os lo traigo aquí por esto, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hablar sobre creatividad es como hablar del amor. Todos somos capaces de hacerlo, no existe una sola forma de ello, no existe un único camino, no existe una sola definición, todo el mundo está predispuesto y su ejercicio puede ser placentero o no. Por otro lado, el amor y la creatividad necesitan tiempo. Cada cual tiene su ritmo, eso lo habéis comprobado si habéis trabajado en equipo, si habéis trabajado con gente. También es verdad que nadie se enamora de un timeline, de una línea del tiempo, que cuando te enamoras o estás creando algo, el tiempo se para. Y aquí tengo una proclama que es esto de no a los horarios, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre digo que procrastinar, hacer el vago, es el primer paso para crear. Es muy importante. A ver, con esto no quiero decir que haya que hacer el vago todo el tiempo, pero es muy importante procrastinar. ¿Por qué? Porque el camino para crear pasa por despistar al cerebro, básicamente. No sé si lo habréis visto, pero cuando seguramente, cuando estéis haciendo cosas, una actividad que no requiere de una atención fija, es cuando realmente tu cerebro va navegando por ahí y vienen ideas. Y vienen ideas nuevas y vienen cosas que muchas veces ni te imaginas, ¿no? O esto de repente, de levantarte por la noche y tener que ponerte rápidamente a tomar una nota porque has tenido una idea que te ha venido porque le ha dado la gana de venir, ¿no? Aprender a no hacer cosas, a no sentir la obligación de hacer, creo que es muy importante. Creo que vivimos en una sociedad como que siempre considera que tenemos que tener una función y unos tiempos, etcétera. Que el método es no tener método y que cuando oigas hablar de métodos creativos, huye. Incluso de estos consejos puedes huir también. Y yo siempre digo que para mí la forma de ser creativo es agarrándome a la herramienta de dibujo. Y digo que dibujar me ayuda a ser más creativo porque dibujar es una forma de pensar, porque es una forma de ordenar historias que te pasan, porque es una forma de visibilizar ideas, de hacerlas reales, porque es una forma de pensamiento lateral, ya que cuando dibujamos estamos mirando también la realidad desde fuera, ¿no? Desde una visión muy externa, porque es una forma de comunicar y porque es una forma de expresar. Pero ocurre una cosa, yo no sé si seréis ilustradoras, ilustradores o dibujáis o no, pero la mayoría de la gente a los 10 años deja de dibujar, ¿no? Y es porque existen varios problemas que son interesantes de analizar, ¿no? El primero es que cuando llegamos a la secundaria, a la escuela secundaria, las asignaturas relacionadas con las artes son asignaturas denostadas, son asignaturas marías de segunda, esto lo habréis oído, ¿no? O sea, tú hablas de matemáticas, son súper importantes, hablas del lenguaje o de ciencias, son súper importantes y sin embargo la música y el dibujo como que no son tan interesantes. Esto el niño lo absorbe y tristemente pues acaba claudicando, ¿no? Acaba dejando esto. Hay otro problema que es muy importante, que es que se trata el dibujo como una disciplina artística, que yo no digo que no sea una disciplina artística, pero sobre todo el dibujo para mí es un lenguaje y esto es muy importante y yo creo que es algo que se pierde, que se olvida y que realmente se pierde una gran herramienta, ¿no? Porque realmente si todos tuviéramos, si no tuviéramos tanta vergüenza y dibujáramos sin más problemas, de hecho lo hemos hecho hasta hace poco, ahora tenemos el Google Maps, pero cuando tenías que hacer un plano para indicarle a alguien algo, en cualquier servilleta tú dibujabas un plano y no había ningún problema, ¿vale? Y lo hemos olvidado, ¿no? Y yo creo que esa parte del dibujo como lenguaje es muy importante. Yo desde luego la utilizo mucho. Y por último, la crisis de la representación. La conciencia, digamos, colectiva de que el dibujo debe ser algo que cuanto más se parezca al lenguaje de la fotografía, cuanto más realista sea un dibujo, mejor nos parece. O eso es lo que se dice, ¿no? O sea, uff, mira, ese dibujo qué bien está hecho, ¿no? Porque se parece a la realidad, a una representación muy realista. Pues no, eso es lo que lleva normalmente a los niños a decir, bueno, es que nunca llegaré a ese nivel y para nada más lejos de la realidad que el dibujo sea solamente eso, solamente una representación de la realidad, ¿no? A mí me lo van a decir, que dibujo con cuatro palos. Paso, ¿vale? Si queréis comentar algo por el chat, yo lo leo y yo os respondo por aquí. He visto un hola de marialol33. Hola, 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 marialol. Seguimos. Bueno, os quería explicar un poco el proceso creativo que yo creo que seguimos los artistas, ¿no? O los ilustradores. En mi caso, está basado en mi experiencia personal. Yo considero que hay como cuatro pasos que son importantes, que uno es el hecho de observar, escuchar, leer, procrastinar, etcétera. Hay un segundo que es pensar, hay un tercero que es ilustrar y otro compartir. Esto es una especie como de rueda que va pasando y que, bueno, que tiene este sentido que estáis viendo aquí en la pantalla y que, curiosamente, esto que os decía al principio de procrastinar es esa actividad en la cual tú, que tiene relación con observar, escuchar, leer, etcétera, cargas pilas y luego hay otras tres que son de descarga de pilas, de descarga de energía. ¿Y por qué es tan importante la de procrastinar? Por eso mismo, porque es aquella en la que nosotros nos recuperamos y absorbemos cosas. ¿Qué absorbemos? El cine, el teatro, las artes, los viajes, la cultura, las redes sociales, etcétera. Estamos absorbiendo, estamos observando, estamos aprendiendo. Luego hay una segunda parte que tiene que ver mucho con las vivencias, con las experiencias, con las conversaciones contigo mismo, con las conversaciones con nosotros. Si os fijáis, en la época de COVID, en la época de pandemia, a mí una de las cosas que más me ha costado precisamente ha sido esta historia de desconectar muchas veces de los amigos, porque aunque hiciéramos esto de vernos por Zoom o por vídeo, al final no dejaba de ser una llamada en la que tú vas casi a preguntar las cosas de forma directa, pim, pam, pum y chao. No existe esa comunicación que puede haber, por ejemplo, en un encuentro real en el que hay silencios, en el que ocurren cosas en las que te tocas un hombro o te tomas una cerveza y tranquilamente con unos ritmos que no son los de hablar por teléfono o hablar por una charla de Zoom, ¿no? Una videollamada. Bueno, todo esto tiene que ver con el pensar y con construir el pensamiento, ¿vale? Después de pensar pasamos a la parte de formalizar. Evidentemente, y esto es así, cuando estás formalizando también estás pensando. Quiero decir que no porque estés dibujando has dejado de pensar. O no, cuando tú estás pensando solo puedes pensar y no puedes dibujar. Quiero decir que estos dos, estas dos actividades que son pensar e ilustrar, que ilustrar lo podrías cambiar absolutamente por cualquier actividad, están muy intrincadas. Con ilustrar, con formalizar, nos encontramos en el mundo de la tecnología, en el mundo de las técnicas, el resto de artistas que conocemos y que tenemos alrededor de las redes sociales, la percepción, el lenguaje visual, el conocimiento de las herramientas, etcétera. Y por último, por el cual si no, no tendría sentido absolutamente nada de lo anterior, porque trabajamos en el campo de la comunicación, es el compartir. Compartir, ya sea a través de una revista, a través de las redes sociales o como te dé la ganar o enseñándole tu ilustración a tu compañero o tu compañera. Evidentemente, si os fijáis, aquí hay un proceso muy curioso porque muchas veces antes de compartir, cuando pasamos por, cuando llegamos a ilustrar, igual esperamos al día siguiente a compartir y decimos, bueno, voy a esperar porque igual cambio un poco mi ilustración. Imaginaros que lo que hago es ir a observar, escuchar, procrastinar, luego pensar, luego ilustrar y de repente me voy a dormir, por ejemplo, o voy a ver la tele un rato, o os hago con los amigos, etcétera, o voy a ver una serie de Netflix y paso otra vez por procrastinar. Aquí hay un efecto que es muy bonito, que yo no sé si os habrá pasado, a mí me ha pasado mucho el hecho de que al día siguiente no ves la ilustración de la misma forma. ¿Por qué? Porque tu cerebro evoluciona, porque tu forma de ver las cosas ha crecido, ha evolucionado. Si tú dejas la ilustración a mitad y vuelves a pasar por esa casilla de salida de procrastinar, tu cabeza ha evolucionado porque has absorbido nuevos elementos y luego cuando llegas otra vez a la parte de pensar e ilustrar, esa ilustración te parece que hay que cambiarla, que hay que hacer algo diferente. Es algo que nos pasa mucho y la razón es precisamente porque estamos trabajando en un ciclo en el que vas evolucionando en función de que vas pasando por el hecho de incorporar nuevos inputs. Por último, deciros que todo esto tiene mucha relación con el sentido de nuestro trabajo, con el sentido al final de nuestra vida, de por qué hacemos esto y de cómo intercambiamos aquello que decía el expresidente de Uruguay, Mújica, que decía que cuando tú naces, cuando eres pequeñito, naces con muchísimo tiempo, eres muy rico en tiempo, aunque no tengas dinero y que lo único que hacemos a lo largo de la vida es intercambiar ese tiempo por dinero. Y eso es así. Entonces, para mí una de las grandes preguntas que hay es ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo estás cambiando tu tiempo por dinero? ¿Estás haciendo bien o no? ¿Estás haciendo realmente lo que tienes que hacer o deberías estar haciendo otra cosa para disfrutar? Bueno, eso está aquí. Esto no es mío, evidentemente. Esto es algo que traigo aquí también porque tiene relación con mi trabajo y con lo que yo hago, que es el abstractómetro de Christoph Nieman, ¿vale? Christoph Nieman, me imagino que lo conoceréis todas y todos. Es el gran ilustrador que si veis hay una serie de documental en Netflix que es abstract, cuyo primer capítulo habla, es sobre él y aparece esta ilustración. Pero siempre la traigo porque no se puede hacer mejor que él. O sea, quiero decir, esto es exactamente lo que hacemos muchos de los ilustradores que trabajamos comunicando cosas, ¿no? Y es que yo trabajo en ese punto central que pone Just Right, ¿no? Donde dices, bueno, si yo tengo que representar el amor, el enamorarse, ¿cómo lo haré? ¿A qué nivel de abstracción tengo que llegar o de realismo, ¿no? Y él explica de forma muy divertida como si lo haces muy realista puede acabar pareciendo un corazón gore, ¿no? Con sangre, con vísceras, puede parecer una pieza de carnicería, de carne, con una cosa terrible ahí clavada, etcétera. Pero si lo llevas hacia el punto más abstracto, realmente no vas a entender nada, no vas a poder comunicar nada, ¿no? Porque la gente al final va a decir, bueno, ¿eso qué es? Es un rectángulo con otro rectángulo, el medio es muy extraño, ¿no? Dicho esto, yo he trabajado mucho desde esa parte más abstracta, ¿no? Pero siempre utilizando también texto. Y he trabajado con estos gráficos, que son gráficos y diagramas abstractos que conoceréis todo el mundo porque aparecen en muchísimos elementos de hoy en día, ¿no? Tecnológicos, desde las apps, a ir a correr, a las estadísticas de Instagram, de Facebook, de aplicaciones, a, bueno, al mundo de la economía, el mundo de los datos. Lo que pasa es que yo los he usado para explicar otras cosas. O sea, normalmente todos estos gráficos, el gráfico de tarta, el gráfico de área, etcétera, se usan para explicar el mundo de los datos, ¿no? Para explicar infografías, son infografías que transmiten datos y cosas que no son del mundo real, ¿no? Sino que sirven para cuantificar. Y como tales, es gracioso porque la gente se los toma como reales siempre, ¿no? Como que son verdad, son grandes transmisiones de la verdad. Pero si tú cuentas a través de eso, experiencias que no son para nada datos, sino al revés, si son opiniones, si son emociones, si son cosas, surge algo que es muy mágico, ¿no? Aquí os enseño otra tanda que no son abstractos, sino son analogías abstractas, que son, por ejemplo, como esa pirámide viene de la idea de la pirámide o el embudo de la idea del embudo y representan, se pueden utilizar para representar otras cosas completamente diferentes. O un laberinto, un mapa, etcétera. Son elementos que yo he utilizado mucho. También se pueden usar las analogías y las alegorías. Las analogías son aquellas representaciones gráficas que vienen a ser, pues como un iceberg, ¿no? A representar exactamente lo que son, pero para usar para otra cosa diferente. Y las alegorías son aquellas representaciones que representan lo que son, por ejemplo, una casa o la vida en la ciudad con estos edificios y que se usan precisamente para representar eso exactamente, ¿no? ¿Y por qué os explico esto? Porque yo llega un momento cuando ya dejé de hacer los cómics, no es que lo dejara de hacer, sino que empiezo a entender que las historias que yo dibujo de forma como con muchos elementos, etcétera, o haciendo cómics con muchas viñetas, se podría llegar a traducir a algo muy, muy simple, ¿no? A un esquema. Y llego hasta esta esquematización. Este es el primero que hago, este Bird World Death, que es terrible, es el primero que hago con un iPhone además, ¿no? Y os voy a enseñar varios de los que fui haciendo al principio. Un proceso creativo, este tiene que ver mucho con esa rueda que hemos visto antes, ¿no? De tener una gran idea, luego te parece una mierda, porque has pasado otra vez por el hecho de procrastinar, luego, es posible, que te jodan, no está mal, necesito una gran siesta, entrego el proyecto, me pego una ducha y me viene una gran idea, ¿no? O esta otra idea de decir, bueno, ¿cómo afrontar un problema? Si sigues dándole vueltas, sigues dándole vueltas. Igual no consigues nada, solución, mejor solución. Esa cosa de ver que las ideas realmente están bailando detrás de ti, tú estás con unos trismáticos mirando hacia otro lado, el momentazo ese terrible de la página en blanco, en fin, cosas que también he tratado a través de las ilustraciones y que conectan y tienen que ver con el mundo de la creatividad, ¿no? O esa idea que se te pega a los ojos, esa idea persistente en la que todo el mundo está viendo que vas de culo, que te vas a caer por un precipicio, tú sigues con la idea, sigues sin nada porque se te ha agarrado con uno en la pan, ¿no? La necesidad de cambiar de lugar cuando estás trabajando, de hacer que tu cabeza vuele, de dar un paseo, de desbloquear, de algún modo, esa relación entre la ocupación cerebral y la creatividad, la rutina y el mundo de las ideas, el hecho de que si todos los días haces lo mismo y vas a trabajar por el mismo camino y siempre hacen lo mismo, pues, bueno, pues vivirás una rutina donde posiblemente las ideas no te vayan a alcanzar nunca, que es la especie de paraguas o esa manía a veces de la gente creativa o de diseñadores gráficos o de gente que siempre está mirando las tendencias cuando las ideas están cayendo por detrás. O sea, siempre, esta historia de que cuando realmente te agarras a las tendencias siempre vas por detrás, nunca vas a aportar nada nuevo, ¿no? Creo que es muy importante a veces pensar, parar, pensar y actuar de otra forma. O la relación entre los prejuicios y la creatividad. El hecho de que si tú prejuzgas continuamente, pues, no estás siendo creativo tampoco. O hablar del talento, como esa mezcla de inconsciencia, esfuerzo, riesgo, ¿no? Y la creatividad, o esta historia que me inventé de dónde nacen las ideas que nunca nacen de las aburridas reuniones alrededor de una mesa, o de los zooms en este caso, ¿no? Porque esto era pre-COVID, sino que aparecer en la ducha. Así que la mejor idea era juntar todo y hacer reuniones en la ducha. Ha funcionado muy bien hasta que llegó el COVID. A partir de ahí ya no hemos dejado un poco. Bueno, un poco de agua. Vamos a pasar a otra marcha. A otro apartado, ¿no? Entre disfrutar y socializar el comer. Mira, os voy a enseñar una foto que soy yo, porque yo nací en Zaragoza y estoy aquí con mi traje regional. Y si os fijáis que vosotros sois gente muy observadora y muy atenta, es que no tiene ni chorizo ese pan. O sea, estoy comiendo un currusco de pan porque a mí comer me ha gustado desde que era pequeño, pero con ganas. ¿Por qué os enseño esto? Porque llega un momento en mi vida también que mirando para atrás me doy cuenta de que mi trabajo está muy unido a la comida. Bueno, ha sido así, no sé. Y todo arranca, de hecho, es muy gracioso porque cuando yo estudiaba en Bellas Artes en Bilbao, estuve estudiando en Bilbao, y de repente me encuentro dentro de un grupo de gente que está haciendo dibujos y está haciendo cómic alrededor del mundo del gore y de, bueno, están Ales de la Iglesia, está Burja Crespo, está Colto Serra y me invitan a participar en un fanzine que se llama Burp, donde luego nos reuniremos de nuevo también todos en la productora de Subterfuge que está en Madrid, que es una productora que hoy sigue existiendo y que ha hecho discos, bueno, sobre todo hace música, pero hubo un momento en el que hacía mucho fanzine y estaba muy vinculada a mí al mundo del cómic, al mundo del drama. Y a raíz de todo este mundo, pues nace este personaje mío que se llama La Cebolla Asesina, que es una cebolla con un antifaz y un cuchillo. Mira, me pregunta Oliver Javiola hablando de creatividad, ideas y procrastinar cuando un dibujo o ilustración está listo completo para ti. Fuf, esto es muy difícil. Bueno, normalmente cuando tiene un sentido, Oliver, cuando realmente el dibujo ves que funciona, pero es complicado, la verdad. No lo sé. Y esto es un problema a veces para los que estamos trabajando en el mundo creativo porque al final acabas estropeando, o sea, yo suelo ser bastante crudo, quiero decir que yo suelo pillar los dibujos, o sea, directamente, ya veis como dibujo, o sea, tampoco es que tenga mucho misterio. En realidad lo que hago es escribir prácticamente, o sea, son casi apuntes muy rápidos, lo que menos me cuesta dibujar y eso hace que no los toque mucho, pero es verdad que se te puede ir la mano y que yo pueda empezar siendo un buen plato y acabar siendo una cosa incomestible. Bueno, voy a seguir. La cebolla asesina un personaje con un cuchillo y un antifaz del que salen dos cómics, que son estos dos. En aquel momento os enseñó un poco el trabajo. Esto es lo que yo estaba haciendo alrededor del año, desde el 93, 94 hasta el año 2010 de forma muy interrumpida, o sea, que voy haciendo cosas. Este es ensaladilla rusa en el cine X, donde la cebolla asesina va a vengarse porque no tiene pito, se ríe de ella la sandía cachondita, todos se ríen de ella porque no tiene pito y al final acaba haciendo una escabechina en un cine X. O sea, una cosa así como muy muy naive, muy gamberra, pero bueno, me lo pasaba muy bien, la verdad. Estos son un poco los inicios también, el mundo del cómic con el personaje de la cebolla y este que veis a continuación es un gran encuentro que tengo con David de Jorge, que es un gran cocinero televisivo que algunos quizás conozcáis. Este es el momento en el que nos conocemos en el año, ya no lo sé, puede ser el año 2014, 2015, y en el que en aquel momento, pues David era una especie como de personaje que era dos veces yo, ahora nos vamos igualando ya, el blad de balazón ya he vuelto un poco. Y nada más conocerlo, lo más gracioso de todo es que el tipo me dice, oye, tú que eres dibujante, ¿por qué no me dibujas algo? Y tal. Para que os imaginéis, David estaba en un plato pequeñito donde rodaba su programa de televisión para Telecinco y yo le digo, sí, sí, yo le hago un dibujo, pero estaba pegado al baño de la cocina de Martín Berasetegui. Martín Berasetegui es un tipo que tiene 10 o 12 estrellas Michelin, o sea, que es uno de los grandes cocineros del mundo y yo me meto en el baño de la cocina y les dibujo, por un lado, en la cocina de Martín siempre hay mucha tensión porque son todo, es una cosa como muy, que parece aquello a la guerra y entonces les digo, bueno, pues te voy a hacer un medidor de penes y que se midan todos el pene, todos los de la cocina y que se relajan un poco porque no es tan importante, ¿sabes? Es como un rollo como textos crónico a tope y tal. Bueno, la historia es que le hice eso que veis a la izquierda, que es una macarrada, se lo dibujé con un rotu en el baño, media variedad de fantasmas, media tela aquí, media de Cataluña, media de Euskadi, media de Galicia, se nega abajo y luego esta lucha también, ¿no? Que le dibujé aquí de filete de mierda, de una especie como de emulsión a lo bully contra el gran chuletón tradicional. Bueno, de ahí, ¿por qué os cuento todo esto? Porque de ahí surgió también una colaboración muy chula que fue, que terminó en un libro sobre la historia de Martín Berasategui y David de Jorge, ¿vale? Que es una, que es una historia, es un libro donde se van contando la historia de los dos a la vez que vamos trabajando recetas también de lo que ocurría en su vida, ¿no? Son estos dos titanes de aquí y el interior del cómic viene a ser esto, ¿no? Son algunas recetas. A partir de ahí, sigo en contacto con David, nos surge la oportunidad de hacer un segundo libro sobre la tortilla de patatas. Y la tortilla de patatas fue un libro que al principio, cuando nos explicaron y nos dijeron que lo teníamos que hacer, fue muy gracioso porque, claro, ¿cómo vas a hacer un libro sobre la tortilla de patatas? Si en realidad la tortilla de patatas, la receta, se puede explicar en una hoja, ¿no? Y sí, sí lo hicimos. Hicimos un libro en el que había ocho grandes recetas de tortilla de patatas, todos los acompañantes y mapas tan divertidos como este, donde se veía que en el norte de España, por ejemplo, se hace la tortilla de forma muy poco cuajada, o sea, muy babosa. Y conforme vas bajando por el territorio hasta llegar a Andalucía, aquí no hay quien se la coma. Es muy dura y te la ponen con un poco de mayonesa para que te entre y tal. Entonces, hacemos cosas muy divertidas como esta, o estas ilustraciones de aquí, o esta de aquí, ahora de la tortilla feliz con una lluvia de pimientos verdes fritos. Y de ahí, en medio de la pandemia, de repente me llama un día David, porque estaba muy aburrido, porque David es una persona que no puede parar de estar quieta. Tío, Javi, estoy súper aburrido, me cago en diez. Vamos a hacernos un Instagram. Estoy hasta las narices, un Instagram para poner a caldo a todos los cocineros pesados que han dejado de cocinar y están en sus casas aburridos, haciendo directos de recetas y dando la brasa y diciendo cosas como de filosofía oriental. Entonces, empezamos esta colaboración que es una cuenta lista, la que ahora tenemos un poco parada porque no tenemos mucho tiempo, pero prometemos y amenazamos que la volveremos a poner en marcha, que es un repaso por cosas muy divertidas que pasaban en Instagram. Ferran Adria directo en Instagram, Ferran Adria directo o directos en Instagram en aquel momento, que eran chefs cocinando recetas o el resto de cocineros del mundo. Bueno, reírnos un poco también de lo que es el momento este, ¿no? Los estrellas Michelin, coman lo primero lamiendo mi perfil de Instagram y después aplaudan con las manos untadas en salsa. La pereza más absoluta en la mano del camarero, el de sala. O la verdadera historia de la crucifixión de Jesús, que en realidad lo crucificaron al lado de un brasa de un cocinero muy pesado que decía. Le puso jengibre porque nos conecta con la tierra de las estrellas junto a los pétalos de rosa infusionados y caramelo de gallina criada en libertad y les dije, primero sabráis la cobertura y luego sobre la cuchara y dice, y el otro dice, tío, ¿por qué no te callas ya de una vez, tío, por favor? ¿Qué pasa, tío? Ya está. Bueno, la chuleta de vaca gallega versus el menú degustación de 24 pasos. O este que era un homenaje realmente a los restaurantes que lo han pasado tan mal, ¿no? También durante la pandemia y con los que en realidad estamos muy unidos también. Y era una forma también un poco de quitarle hierro a este momento tan jodido y tan malo que han pasado toda la restauración. Voy a correr un poco. Ahora os voy a mostrar una parte de la vida, amor y sexo, ¿vale? Va muy rápido. Estas son algunas viñetas donde yo he trabajado sobre todo con la idea de la vida. Esta me gusta mucho porque muestra como que tú en el pasado has sido algo que ha ido en una línea recta hasta lo que eres hoy, pero creo que en el futuro pueden ser muchas cosas diferentes. O reflexiones como esta, ¿no? Que yo estoy ahí ya bajando por esa cuesta, por esa montaña rusa. Ah, mira, me pregunta David Penferb con qué otras personas se trabaja para hacer un libro así como el de David y Martín, con editores, con redactores. Mira, normalmente en ese caso, en el primero, lo que hice fue yo hacer en las entrevistas a Martín y a David para agarrar todas las historias y luego pasarlas a guión, pero en ese caso ha sido diferente con Martín. Tuve que hacerle yo las entrevistas y luego todo lo que me contaba, reducirlo y darle forma para que tuviera una lógica dentro del libro. Hace un poco de traducción y David me lo dio todo escrito y a partir de ahí yo hice el guión de cómic, ¿no? Y el cómic. Y en el caso de la tortilla, pues también fue David el que más el guionista y el autor de las recetas. Hay una parte en la que guionice yo también, contando historias que eran más divertidas que otra cosa y ya está. Pero bueno, con editores también. O sea, normalmente la labor del editor y de los correctores incluso es que al final te den su visión también y a veces los libros pueden modificarse y cambiar también, de lo que estudié inicial a lo que es al final. No sé si te refieres un poco a eso, David. Pero bien, cómprate el libro de la tortilla, sí. Está muy bien. Voy a seguir, ¿vale? Vida, muerte. La verdad es que estos, las viñetas de la vida y la muerte son un poco tramposas en el sentido de que a todo el mundo le interesa la vida y la muerte, ¿no? Pequeñas colinas de felicidad. Este es muy importante, el de evitar idiotas. Mucho cuidado. Este nacimiento, piedra, la misma piedra, una más, muerte. Tú la vida. Este regular life, la vida normal, la vida del artista. La realidad es el artista que se muere joven. Y cuidado, no seáis nunca, el artista del siglo, como a este que le cortaron la oreja, porque no te comes nada luego, para que este sí, vaya, ruina. Este es muy de la pandemia, del momento de confinamiento, ¿no? Una fiesta, otra fiesta, tu rutina diaria y una orgía y algo, ¿no? O fin de semana con amigos, fin de semana con familia. Aquí destrozándoos la infancia un ratito, ¿vale? La vida de Jesús como influencer, como primer influencer. Nace, nace un pequeño milagro, no le va muy bien, baja otra vez, otro pequeño milagro. Muere, resucita y lo peta de followers, todo hacia arriba. Todavía están vendiendo libros de este pavo. Se llama la Biblia. El círculo de la vida, poner la mesa, comer, lavar los platos, hacer caca, otra vez poner la mesa. Este es muy capullo, este de los followers. Y luego, una cosa que a mí me gusta mucho que es incorporar lenguajes como el de los memes, ¿no? El hecho de buscar un poco, creo que sí se queda guardada la ponencia, no me estáis preguntando por aquí, chicos sensibles del club. Me gusta mucho trabajar con imágenes también que vienen del mundo del arte, utilizando esta historia de los memes, ¿no? Tinder date, expectativa realidad, o este de viendo Netflix en verano, viendo Netflix en invierno. Y ya está. Bueno, dos secciones que voy a pasar muy rápidas ya, para que no enrollarme mucho. Uno es el de los temas sociales, son temas que yo he tratado y trato mucho en mi trabajo, en el trabajo que publico en Instagram. Y que os voy a mostrar un poco de dónde nacen. Este es mi colegio, cuando yo era pequeño, en un barrio obrero de Zaragoza, donde cada vez que llovía se ponía así el patio. A pasarlo pasábamos de coña, daba igual, ¿no? Pero bueno, era un sitio como bastante humilde, en el sentido de que era todo familias obreras y no había muchos recursos. Y curiosamente, también era un barrio, que había sido un barrio como un poco a las afueras hasta aquel momento, con muchas fábricas, donde se empezaban a derribar fábricas para hacer casas y quedaban unos solares terribles llenos de mierda, ¿no? Y los vecinos, lo que siempre han tenido, es con mucha conciencia social, en el sentido de luchar y de pelearse por cosas para mejorar el barrio y el entorno, ¿no? Y esto yo creo que de alguna forma también, cuando eres pequeño, pues esto te queda en el ADN también. Si veis esta imagen, por ejemplo, que es curiosa, que es increíble verla hoy, ¿no? Fuera escombros, ratas, son todas fotografías de mi barrio. El chaval del medio lleva una rata en la mano, que es muy heavy, ¿no? Pero además de esto, de los escombros y las ratas, pues también se luchaba contra esta fábrica, que es Campuebro, que todavía sigue estando, por cierto, en medio del barrio. Y se hacían manifestaciones muy populares, donde los niños también tenían su papel, fijaros, que era casi, era una cosa como entre manifestación y fiesta, ¿no? Fiesta súper popular y tal. O hablaban de temas que, curiosamente, hoy todavía están en el orden del día. Hablar de la sanidad, ¿no? Imaginaros, con todo lo que hemos tenido con el COVID y con todo esto, y que hubiera manifestaciones por la sanidad, la seguridad social. Necesitamos centros, necesitamos centros para el barrio, centros médicos, etcétera, ¿no? O hablar del mundo de los cuidados, en un momento en el que las mujeres incorporaban al trabajo, ¿no? Después de salir de esa dictadura donde no se les permitía absolutamente nada, empezaban a trabajar, evidentemente, también, ocupándose de los niños de casa. Tampoco es que no dejaran, o sea, yo creo que trabajaban más todavía, pero se necesitaban guarderías, se necesitaba ayuda y cuidados para que pudieran desarrollarse. Os recuerdo mucho, también, claro, los tanques de la Academia General Militar, que estaban como al otro lado del barrio, como pasaban por el barrio, esto era muy bestia. De repente salías del cole y encontrabas tanques, ¿no? Y esta historia de los tanques, no, gracias, etcétera. O las fiestas populares, y la derecha de rojo es mi padre, con una tortilla de patatas. Bueno, ya veis, son fiestas muy populares, excursiones, yo qué sé. Aquí, por ejemplo, sí que hice cosas como esta, ¿no? Participar en la revista del barrio haciendo dibujos y cosas así. Y algo muy bonito que me ha quedado de eso, que ahora estoy haciendo, estoy trabajando con compañeros en una fundación que se llama Foundation, y en la que estamos trabajando, estamos haciendo una escuela al sur de Senegal, en Casa Más, aquí hay algunas imágenes. Y claro, el amigo este que me lo comentó, el que me dijo de participar, es un amigo arquitecto, y me dijo, oye, Javi, ¿cómo se te ocurriría a ti que podemos conseguir pasta, cómo podemos conseguir dinero para el proyecto de Senegal? Y le dije, mira, yo lo que sé hacer es dibujar y dar clase, pues puedo ir allí a dar clase a chavales, y con el dinero, o sea, y con las historias que saque, dando las clases a los chavales, hago un cómic, y con ese dinero que salga del cómic, de la venta del cómic, pues puedo invertirlo, o sea, puedo invertirlo, puedo donarlo a la fundación para hacer la escuela. Y eso es lo que hicimos. Y lo pongo aquí porque es muy bonito, porque de alguna forma, yo estoy muy orgulloso que el hecho de dibujar, el hecho de poder ir a dar clase, me han llevado a tener esta experiencia. Funcionó muy bien, esto son algunas imágenes de las clases, como podéis ver, esto por ejemplo eran unos pájaros que hicimos con trozos de madera pintada y con hojas, que luego los colgábamos de los árboles, eran unos móviles, y al fondo veis como unos retratos que hicimos, que luego partimos por la mitad, se unían los retratos de dos niños en dos, y hacen un retrato único, o el del centro se le había haciendo una máscara en aquel momento. Aquí hay uno de los profes también, a los que también les he dado clases de formación. Pero bueno, con toda esa experiencia, luego hice el cómic, funcionó muy bien, es este que vais a ver a continuación, la escuela, que todavía lo venden en Fundation, creo que quedan muy poquitos ejemplares, si os metéis en esa web de Fundau, John, que viene ahí, podréis ayudar y comprar un cómic, ya os digo, no sé lo que quedará, pero quedan ya muy pocos. Y a partir de esto, del crowdfunding, sacamos unos 25.000 euros y fueron directos a la construcción de la escuela. La escuela ahora mismo está prácticamente terminada y ahora hay 480 niños allí escolarizados. Había un problema muy gordo porque es una escuela de secundaria en la cual había unos 80 alumnos por profesor, más o menos, en una sola escuela y por eso se decidió hacer una segunda. Aquí veis interiores del libro y a continuación os pongo algunas de las viñetas que tienen que ver con el tema social ya de Instagram. Pero también teniendo en cuenta este punto de que cuando tú has crecido en ese entorno también tú tienes una sensibilidad también hacia determinados temas. Este, por ejemplo, esta viñeta viene de aquel momento, no sé si recordaréis, donde Open Arms estaba intentando buscar, era navidad, era cerca de navidad, noviembre, diciembre, creo que diciembre ya, estaban intentando buscar puerto seguro con un montón de refugiados que llevaban encima cerca de Italia y no les daban, Salvini no les dejaba entrar, el ministro de aquella época, que ahora lo han condenado por cierto. Y yo hice esta viñeta que se relacionaba con el, bueno, con la llegada de los Reyes Magos, como veis aquí, y luego Open Arms la usó en sus redes y me sentí muy orgulloso de que la escogieran. Y a partir de ahí, con este tema, por ejemplo, sí que he trabajado mucho, por ejemplo, con esta historia de la migración, de los refugiados. Esto era para cuarto poder, he hecho muchas viñetas para el desaparecido cuarto poder, una pena, porque eso era un medio de comunicación como muy independiente que funcionaba muy bien, esto era, y evidentemente estaba amenazada porque ya no existe. Especies amenazadas, esta historia de los políticos, sobre todo no seas tú mismo, son muchas viñetas de la época de la pandemia y del confinamiento, de hecho, esto era de una cumbre climática, donde vinieron a hacer una cumbre y luego se fueron todos los políticos de la cumbre en avión, contaminando a full, o esta historia de ahí, lo peor de todo es que los inmigrantes nos van a quitar el trabajo, María Fernanda y tal. Bueno, se me va pasando, algunos sobre coronavirus, esos héroes a los que aplaudes todos los días a las 8 de la tarde son mil euristas, esto pasaba en medio del COVID, o la crónica de la cuarentena, de la estupidez humana, de los rayos de papel, los directs, el resistir, el duodinámico, el vaciar de harina y de levadura los supermercados y el llevar la mascarilla con la nariz por fuera, completo. El tema de la educación, que fue también tremendo, que tratamos desde la fundación, de hecho también, porque hubo un momento en el que no podíamos viajar desde negal por el COVID y nos dedicamos a conseguir a recopilar, a compilar portátiles de segunda mano, arreglarlos, ponerlos a punto y donarlos a escuelas donde hubiera chavales con problemas de conexión, porque no tuvieran medios para conectarse y seguir las clases. Realmente se dio una brecha tecnológica, se dio un momento en el que un caos, porque no todo el mundo tiene un portátil por niño, imaginaros, y una conexión wifi, ¿no? O sea, muy loco. ¿Os acordáis de cuando aplaudíais? Sí, pues eso. Han confirmado que va a haber una vacuna con un 90% de efectividad. ¿Por fin acabaremos con el virus del hambre? La Navidad 2020 con las colas, ¿no? Hasta 10 personas, cena de Navidad, más de 10 personas las colas del hambre. Esto fue la Navidad. Esto fueron las liadas de las medidas que por un lado se decían unas cosas y por otro se decían otras y, bueno, lo importante que era la autorresponsabilidad, ¿no? De cada uno. Supermercado o campo de refugiados. Esto no tiene... Bueno, ya sabéis quién es. Por un 2021 en el que se acaba el confinamiento perimetral. Y este, que era terrible, ¿no? ¿Te imaginas que se estrellara todos los días un avión con 400 personas? Pues eso. Y por último, por último, por último, y otra pastilla. He hablado mucho sobre feminismo también dentro de lo que son los temas sociales, ¿no? Y dentro de esto, bueno, el libro anterior al que tengo ahora, el último es Laborachismo. El anterior era Homo Machus. Este fue el primero y surgió porque yo empecé a dibujar esto que veis aquí, que venía a raíz de la violación de la manada en Navarra y era una llamada de decir, bueno, a ver, turismo, sí, pero esto está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Y a mí me indignó mucho, sobre todo, el hecho de que a la víctima se le tratara como una, como la culpable, ¿no? Se le culpabilizara. Desde los medios de comunicación, desde la justicia, diciendo, bueno, algo querrá, por algo se habrá metido con esos señores a ese portal, claro, eso a mí me quemaba, ¿no? Entonces empecé a trabajar aquí con estas ilustraciones, ¿no? Están las manadas que violan a las mujeres y luego las manadas que lo justifican, parecía que le gustaba, iba muy corta, que se le ocurrió sola, lo estaba buscando, era una guarra, o el menudo jolgorio, que es una frase de un juez cuando estaban viendo los vídeos de la violación, es muy bestia, ¿no? O estas pirámides, entonces yo tengo la suerte de que yo publico esto, esto es una pirámide de violencia y de repente me llama Lola Martín Arbornoz, que es mi querida editora de Lumen, de la editorial donde yo he publicado los libros, me dice, Javi, tenemos muchas autoras que están trabajando sobre el tema del feminismo, muchas ilustradoras, pero no hay ilustradores que estén trabajando sobre este tema, ¿te animarías a hacer un libro? Y yo le dije que sí y a partir de ahí pues empezó un proyecto y sobre todo empezó un proyecto que estaba muy destinado a que un hombre hablara de feminismo para otros hombres, para que realmente intentemos que haya un cambio también en los hombres y que podamos avanzar junto a las mujeres, junto a ese gran movimiento liderado por mujeres que es el feminismo, junto a ellas para intentar que la sociedad cambie, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, hay muchas viñetas que veis que tienen que ver, está por ejemplo cuando os he enseñado antes que podíamos trabajar que podíamos trabajar con un iceberg y mostrar cosas, pues esto es un ejemplo. O situaciones como esta de aquí que a mí me ha ocurrido, yo no tengo coche, o sea, yo no tengo carnet de conducir, mi pareja sí y siempre se han dirigido a mí en los concesionarios o en los talleres, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Volver de fiesta por la calle sin mirar atrás, cantidad de hombres y de mujeres que no miran para atrás. O esto que tiene también relación, ¿no? El hecho de volver de dos en dos juntas. O el gran problema de los portales, de las zonas oscuras, de los portales que creo que en realidad como sociedad si nos sensibilizamos con esas cosas y las tenemos en cuenta, en este caso también, tanto las normativas que dependan de ayuntamientos o de lo que sea, como los propios arquitectos o arquitectas que lo tengan en cuenta, creo que seremos una sociedad mejor. con esta ilustración que era un poco dura pero que, bueno, que muestra una realidad que está ahí. Yo sigo pensando que es así, que es una gran pandemia, lo que es el machismo, una gran pandemia mayor que la del COVID porque llevamos miles de años con ella y no se soluciona y afecta a muchísima más gente incluso, ¿no? conducir ser un hombre es virilidad, conducir, ser una mujer es hacer la compra, cocinar y ser un hombre es master chef y cocinar y ser una mujer es la cena diaria o esta cosa de yo estoy a favor del feminismo pero o la masculinidad esta tóxica en la que a veces nos criamos también los hombres, ¿no? esta cosa de hay que gritar, grita si te empuja no empuja más fuerte mete más goles que nadie más chote y tal, ¿no? es tremendo y dentro de esto pues bueno lo que fue la antesada del libro posterior del laborachismo que eran algunas viñetas relacionadas con el mundo del trabajo que ya aparecían aquí ¿por qué? porque en Homo Machus en realidad lo que hice fue abrir muchos melones tocar muchos temas en torno al machismo por último este distrito financiero y este que es un poco pues el arroyo positivo y tal, ¿eh? a tope con todo bueno es la última ilustración y ya está y muchas gracias bueno lo he clavado una hora quería haber durado un poquito menos lo siento, ¿eh? se volverá a repetir esta es la última viñeta ya voy a dejar esta porque yo creo que me ha dicho antes voy a dejar de compartir ahora, ¿no? quizás y si queréis me podéis hacer alguna alguna pregunta bueno, mira ya veo que hay aquí algunas preguntas en Twitch os voy contestando voy a aparecer yo ahora creo, ¿no? a ver no sé si tengo que aparecer o no no sé si me estoy viendo sí, 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 sí me conecto ¿qué tal? muy bien muy bien, Gemma oye, veo que pregunta por aquí cosas también es imprescindible para un ilustrador estar en Instagram y enseñar proyectos yo creo que que sí es importante porque es el canal el gran canal que tenemos ahora los ilustradores para conectar con la gente lo que pasa es que también creo una cosa que que está muy mitificado y que cada ilustrador tiene que buscar para qué lo quiere usar ¿no? porque yo, por ejemplo para mí el Instagram es un medio de comunicación es como si tuviera un periódico todos los días y puedo publicar ahí mis viñetas y puedo llegar a mucha gente hace poco tuve una charla con Julio Rey que es uno de los grandes del humor gráfico en España con Calligo y Rey llevan mil años y él me decía Javi, es que ahora mismo por ejemplo en el mundo estamos vendiendo menos periódicos llegamos a menos gente que tú desde tu cuenta de Instagram y esto es algo también que te hace pensar y te hace reflexionar pues eso que nosotros como ilustradores tú lo puedes usar de una forma determinada o como tu portfolio o como un medio de comunicación o para mostrar cosas que estás haciendo en ese momento pero creo que es una gran herramienta si lo creo de verdad Hombre, realmente ahora el tema de redes sociales pues la amplitud con la que una persona que no sea un medio un ilustrador un diseñador una arquitecta o lo que sea puede llegar y puede conseguir llegar a muchísima gente a través de redes Javi por aquí te están dando las gracias muchas gracias eres un crack a mí me gustaría también hacer un par de preguntas ¿vale? para acabar si por aquí no hay alguna más la primera tengo curiosidad por saber cuando un cliente te presenta un brief algún tipo de proyecto ¿hay algún tipo de limitación? normalmente te dan más quizá te presentan una idea y tú a partir de aquí la trabajas sí que te ponen algunas cosas como muy cerradas ¿cómo cómo suele ser un encargo de un cliente? Mira en el caso de yo creo que nosotros como autores y autoras son bastante abiertos la verdad porque hay que pensar que nosotros en realidad tenemos un canal que es muy potente cada uno o sea que nosotros somos como autores con un canal ¿no? que o sea con un canal que es en Instagram entonces realmente cuando se te acerca por ejemplo una marca que quiere participar de que tú comuniques algo lo que está digamos adquiriendo es tu forma de pensar tu forma de hacer pero también tu canal y tu canal que conlleva pues todos esos servidores espectadores que lo que hacen es seguirte porque tú haces lo que haces entonces desde ese sentido desde ese punto de vista muchas veces o el que entiende un poco cómo funcionan las redes entiende que cuanta más libertad le dejes dentro de unas reglas evidentemente quiero decir que siempre hay unas reglas siempre hay un lenguaje quiero decir que es verdad que siempre hay un marco de actuación ¿no? no es que seas libre y yo que sé y te viene cualquier marca y haces lo que te salga de la nariz pero dentro el margen que tenemos es súper amplio quiero decir normalmente mira vale tenemos que hablar yo que sé a ver ahora por ejemplo he trabajado con una marca de productos eróticos por ejemplo hoy ha salido un short hoy mismo y ellas por ejemplo me decían mira Javi vamos a utilizar como idea que mayo es el mes de la masturbación para que te hagas una idea y ya está ese es el briefing o sea nos interesa que hable un hombre del mundo de la masturbación y de naturalizar la masturbación en el mes de la masturbación entonces ahí tú ya propones yo por ejemplo bueno me ido por ahí me ido un poco a los beneficios saludables de la masturbación por ejemplo pero pero son marcos muy amplios ese por un lado por ejemplo te diré que ahora estoy haciendo también la campaña de playas del ayuntamiento de Barcelona y este por ejemplo sí que va un poco más dirigido ¿por qué? porque es una institución pública porque hay cosas que no puedes mostrar porque tienes que dirigir con unos determinados mensajes que van muy marcados de convivencia en las playas de dónde tienen los perritos hacer caca y cómo hay que recoger la caca de los perritos que tienes que no ser ruidoso no fumar en las playas que donde no se pueda fumar que va a haber ahora playas libres de humus pero digamos que normalmente cuando son proyectos más sencillos y más rápidos el marco es gigante tenemos muchísima libertad es así que guay genial super interesante mira por aquí también nos dan las gracias más personas nada realmente ha sido un placer Javi yo os invito a todos y todas a seguir a Javi en su Instagram Javi con dos R's Javi en Instagram y veremos también la campaña de las playas de Barcelona ¿ya ha salido o está a punto de salir? está a punto de salir saldrá a final de mayo final de mayo yo creo que casi en realidad es cuando empieza a arrancar la campaña a mí te tengo que decir una cosa lo que más ilusión me hizo cuando me llamaron fue el hecho de que va a haber playas más que que me miran no porque dices bueno va a haber playas yo creo que puedo estar contento sí no no estamos estamos súper contentos oye la verdad para disfrutar el tiempo que nos viene fantástico pues nada Javi gracias por este rato y nada esto que hay aquí grabado para que la gente que nos venga a ver pues pueda volverlo a ver todas las veces que quiera así que bueno gracias por todo y un placer nos vemos por el máster Javi perfecto muchas gracias a todas adiós que más se ve chao chau Gracias por ver el video